Hola, buenas. Me llamo Redouan y tengo 19 años. Soy de Marruecos. Soy un miembro de la asociación de Xmenas y estoy haciendo un ciclo formativo. Hola, yo me llamo Iman, también formo parte de la asociación Xmenas y tengo 22 años. Actualmente estoy trabajando y estudiando. Hola, buenas. Yo soy Lamia, tengo 20 años. Nací aquí en Barcelona, a diferencia de mis padres que llegaron aquí siendo menores también. Actualmente estoy trabajando de camarera y estudiando, preparándome la selectividad para en un futuro poder hacer la carrera de educación social. Hoy estamos aquí para explicaros de primera mano qué son los menas, ya que sabemos que es un tema del que se habla mucho ahora. Y, por ejemplo, tú, Redouan, viniste siendo menor. Sí, vine con 17 años. ¿Solo? Sí. ¿Y por qué decidiste? Pues porque con 10 años empezaba a trabajar en huertos, montañas, cargaba camiones de piedras. Pero lo que quería yo es estudiar, pero estudiar así no puedo. No puedo. Entonces quería venir a España para estudiar. O sea, mi objetivo de venir aquí es estudiar, solo estudiar. Es lo que estoy haciendo ahora. Qué guay. ¿Y qué estás estudiando? Un ciclo formativo de roboteca, soldadora, electricidad. Me gusta. Sí. ¿Y cómo veniste, o sea, de Marruecos hacia aquí? O sea, ¿cómo? Vale, vine en Patera. Vine en Patera de Tanger hasta Tarifada. ¿Y tu sentimiento cómo era cuando estabas en la Patera y en el agua? Flepas. Estaba cagadísimo. Hacía un miedo a que flepas. Hacía frío y todo. El agua entraba por debajo de la Patera. Y teníamos un coco. O sea, íbamos sacando agua en la Patera. Hemos tardado cuatro o cinco horas así en el mar. De Tanger a Tarefa. Encima estaba lloviendo de noche. Cuando llegué a la tierra de España, no sé cómo se sentía. O sea, estaba contento. Fue ganas de llorar. Cogí el teléfono y llamé a mis padres. Les llamé y les dije que ya estoy en España. Porque ellos no querían que venga. Y cuando llegué a Tarefa así, la policía directamente nos cogió y me fue al centro. A un centro en la línea. He estado ahí. Tú, por ejemplo, no has tenido la experiencia de vivir en la calle ningún día, ¿verdad? Pero tengo amigos que han estado en la calle. Muchísimos amigos míos que han estado en la calle. Reduán ahora explicaba que tenía otros compañeros que tenían entre 17 y 18 años. Pero muchas de estas historias a veces quienes las viven son chavales con menos edad. Que son menores de entre 13, 11, 7, hemos encontrado 8. O sea, que no solamente vienen en patera, sino debajo de los camiones también. Sí, formas de llegar hasta aquí miles. Y para dejarlo un poco claro, estamos hablando de menas que son menores extranjeros no acompañados. O sea, son niños. Hablamos más claro. De niños. De niños. Tú lo habías nacido aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo has sido de experiencia? Yo he estado siempre viviendo aquí y a los 13 años entré en un centro de menores y después salí cuando cumplí la mayoría de edad. Ahora, seguidamente, os invitamos a que nos acompañéis y os enseñaremos las diferentes vivencias que tienen los menas en diferentes lugares y en las calles de Barcelona. Vámonos. Yo he mantenido conversaciones con muchos otros chicos que me explicaban que cuando estaban en Marruecos veían imágenes en las que veían que Barcelona era una ciudad muy bonita, que parece que tiene mucho trabajo que ofrecer. Que hay también mucha gente joven, ¿sabes? Al final hay mucha gente que le gusta Barcelona por lo que es, ¿sabes? Tú, cuando has venido aquí pensando que podrías trabajar, pensando que sería fácil vivir aquí, que recibirías una ayuda y que podrías tener un futuro para lo que sea, para ayudar a tu familia o por tú considerar que aquí podrías tener un futuro mejor. Una vez has estado aquí, ¿ha sido tan fácil conseguir todas estas cosas y te has encontrado con lo que te esperabas de encontrarte tú? Todo eso es falso, porque al venir aquí, yo cuando estaba en Marruecos pensaba que venir aquí, o sea, los chavales piensan al venir aquí que pueden trabajar, pero no es verdad. Para trabajar tienes que esperar cinco años, cinco años para trabajar y los cinco años a saber dónde vas a estar, si es en la calle, o en un peso, o en un centro. Pues al final, mira, Barcelona parece todo muy bonito, todo muy guay, pero... Las imágenes más. Las imágenes más engañan, igual que las apariencias, pues las imágenes también. Las imágenes más engañan, igual que las imágenes más engañan, igual que las imágenes más engañan. Os queremos mostrar las condiciones en las que muchos de los menores viven, pasan la mayoría del tiempo aquí. Estas son las zonas y el poco material que utilizan para pasar las noches. Como podéis ver, solamente es una base de cartón, el cuerpo siempre está en contacto con las malas condiciones del suelo. Hay una manta, una toalla, un cojín y un edredón, que aquí no solamente se instalaba un menor, ni dos ni tres. Entonces ya estamos hablando de algo pequeño, en malas condiciones y que encima se tiene que compartir. ¿Realmente estos menores creéis de verdad que se encuentran en estas condiciones? ¿Por qué les apetece encontrarse en estas condiciones? Si juegan del centro y está bien en el centro, ¿y van a venir aquí? ¿Por qué quieren? Pues es un poco ponerse en la piel de ellos, preguntarles qué es lo que ha hecho que ellos lleguen hasta aquí. Cuando han tenido la oportunidad de estar en un centro, ¿cuál es la razón que ha hecho que no quieran recibir esta ayuda y irse del centro? El funcionamiento dentro de los centros, ¿por qué si tantas ayudas te ofrecen? ¿Por qué las rechazas? Tiene que haber un porqué detrás de cada pregunta. O sea, ¿lo vas a rechazar para venir a vivir aquí? ¿Aquí? Imagínate el frío que hace aquí en invierno. Imagínatelo. Claro, los tablas que consumen cola, lo consumen por algo, por el frío que hace aquí. Es para taparse, porque tienen mucho frío, también no tienen que comer. Con eso ya comen y ya se tapan y ya todo, ¿sabes? Con la droga pues olvidan de los problemas que tienen. Imaginaros un menor, es que imaginaros a vuestros sobrinos, vuestros hijos, vuestros nietos, lo que sea, en condiciones como esta. ¿A quién le gusta vivir en una condición como esta? Son niños y tienen corazón y sienten. Y si no se soluciona por quienes tienen las herramientas y las soluciones, algo se tendrá que hacer nosotros como ciudadanos de este país que tenemos que tirar hacia adelante. Y si no pueden recibir la ayuda que deben recibir, al menos nosotros hacer algo, no inventarnos más historias y seguir juzgando. Y bueno, simplemente para mostraros que no solamente existe un lugar como el que os hemos enseñado antes, todos son diferentes, pero las condiciones de todos son pésimas. Y podemos relacionarlo con cada lugar que nos encontramos así, quiere decir que hay también un número de menores viviendo en estas condiciones. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora estamos aquí en el Born, en la placeta, que le llaman Plaza Negra o de la Figuera. ¡Pura Nueva Vergoña! Aquí, donde yo llegué con los 12 años y llevo todo desde que llegué estoy aquí en esta placeta. O sea, que tú también eres de los que cuando llegaste de Marruecos prácticamente fue del aeropuerto aquí, ¿no? Sí. Bueno, directamente. Claro. Yo también llevo muchos años viviendo por esta zona. Prácticamente he pasado la mayor parte de mi infancia aquí en esta plaza. Y, pues bueno, también esto es un lugar donde, es un punto clave donde hemos recibido muchas llegadas de menores que venían de Marruecos a Argelia o distintos lugares. Y lo que pasa es que creemos que es un punto de encuentro que llama mucho la atención, ya que estamos rodeados de diversidad de culturas. Y, al final, antes de que lleguen otros chavales, siempre hay por aquí algunos que ya llevan aquí viviendo un tiempo. Y supongo que también se pasa en la información de que aquí se encontrarán con gente de su misma cultura, que a la hora de comunicarse les será más fácil por el idioma. Hay mucha gente de aquí que somos también de Marruecos, de Argelia. También encuentran familias, mujeres grandes como sus madres, o sea, les tratan como madres. Muchas veces también como se han hecho... Esta es mi hermana que también llegó como yo, que ella es la más grande que yo. Bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Aquí estamos. Aquí estamos. Estamos explicando desde que hemos llegado aquí a España. Al barrio. Estamos aquí, en el barrio. En la Plaza Negra, de todo que le llaman. Y el caso es que aquí muchas veces hemos vivido y hemos visto que sí que es verdad que llegan muchos menores y tal. Han habido muchas veces quejas. También es una zona donde la mayoría del tiempo vemos que hay mucha presencia policial. Es una zona donde llama también la atención de la policía porque todo el mundo sabe que es un lugar donde asiste mucha gente que no tiene papeles, que tiene algún problema con los papeles o incluso el hecho de ocupar viviendas para estarse un tiempo o para poder vivir. Es algo que también llama mucho la atención de la policía, entre otras cosas. A veces tampoco hay motivo. También es importante dejar claro que para nada se justifican los actos de ocupar pisos y robos, etc. Pero a veces es importante que antes de juzgar, ya que todo el rato estamos hablando de que se sienten juzgados y de que todo el mundo los juzga y de que la manera de solucionar esto parece que sea juzgándolos también, pues es importante también tener en cuenta cuáles son las historias y cuál es la vivencia que tienen el día a día para que se cometan estos actos. Viviendo aquí hace un montón de años, ya teniendo la experiencia de durante un montón de años pagar tu alquiler, vivir con tu familia, tener en cuenta también la dificultad que hay en Barcelona de encontrar piso por el aumento de alquileres y todo esto. Y todos estos problemas que seguro un montón de vosotros ya habéis vivido. Imaginaros un menor que no tiene ninguna vivienda, en este caso no es que tenga algún problema y no lo pueda pagar directamente, es que no tiene una vivienda, aparte de que estando aquí solo y no tener estudios, nadie que le haga el acompañamiento, ni tener papeles ni nada. O sea, que ya son un montón más de problemas con los que se encuentra un niño, un menor, para que quede claro, que estamos hablando todo el rato de niños, pues ¿cómo sobrellevas? ¿Cómo sabes sobrellevar siendo un menor toda esta historia? Bueno y ahora os vamos a llevar a otro sitio. Y ya estamos aquí, este es el siguiente lugar que queríamos enseñaros, es un piso de Ocupa, por nuestro gusto, la verdad está súper limpio. Como podéis ver, en plan, este es un edificio que yo llevo viendo de hace muchos años, ya cuando era pequeña, conozco gente que ha estado viviendo en este mismo edificio y sí que hubo una temporada en la que, no sé si fueron por motivos de obras, no sé cuál fue el motivo, pero ha estado libre, desocupado durante muchos años, que yo recuerde, y pues ahora actualmente, pues mirad, es un edificio que la mayoría de los pisos están ocupados. Como podéis ver, está en muy buenas condiciones, está todo súper, mega limpio. Bueno, explicábamos la situación en la que un menor, aparte de todos los demás problemas con los que se encuentra siendo menor, pues encima se encuentra con la carga de buscar una vivienda donde se pueda alojar. Entonces, el caso es que no solamente se pasa esto con los menores que no han tenido la suerte o aún siguen estando en la calle y no han pasado por un centro, sino que lo que pasa también es que muchos de los jóvenes que sí que tienen la oportunidad de pasar por un centro, cuando cumplen la mayoría de edad, que legalmente es cuando ya te haces mayor de edad y entonces tienes que abandonar el sitio donde estabas hasta entonces, se encuentran otra vez con el mismo problema que al principio. Nosotros que tenemos papeles y somos legales, nos cuesta encontrar un piso y tener un contrato y eso. Imagínate los inmigrantes que vienen de fuera. También pienso que los chavales que llegan, por ejemplo, que tienen 17 años, no hace mucho para que cumpla los 18 años, los meten al centro y luego les echan para cuando cumplen los 18 años. Y claro, no tienen el edigo más suficiente, no saben las normas, no saben nada. ¿Por qué no hacen el acompañamiento para que se apaguecian hacia adelante? Y ahora, cuando ya hemos pasado todos los sitios que hemos ido, o sea, te hemos enseñado muchos lugares donde pasan el día, o donde pasan, o sea, donde duermen y todo eso, queríamos saber si, o sea, cómo os sientes ahora al saber lo que es Mena, lo que es un niño, cómo pasa su día a día en la calle o durmiendo en la calle de noche, ¿no? Pues hemos hablado de las situaciones en las que se encuentran, de las dificultades que se encuentran, las situaciones, cuál es su forma de vivir, dificultades, problemáticas, situaciones equis, y teniendo en cuenta que es un problema que tenemos presente, que está aquí día a día, día a día, y que además se trata, todas estas situaciones siempre se trata de niños, de menores, que eso creo que debería llamar mucho más la atención y debería importar más el tema por el hecho de que esto está pasando con menores. Pues, ¿qué opinas? Si te hemos enseñado, te hemos explicado algo que tal vez antes no sabías, ahora que sabes que existe este problema, si se te ocurren algunas soluciones o algún plan que pueda servir para la mejora de este problema, a ti si te viene un mejor y lo ves en una situación, que le vas a preguntar ya que has escuchado todo lo que hemos dicho, y lo que hemos vivido, y lo que ha pasado con nosotros y con otra gente, o sea, no sé, nosotros, o sea, tú, te acercarías y hablarás con él, le preguntarás. Y que sepas que para cualquier duda que tienes, aquí estamos, y ahora te vamos a llevar al último lugar. Muchas gracias por acompañarnos, esperemos que os hayamos informado, os hayamos enseñado muchas cosas que antes tal vez las veías de otra forma. Gracias por acompañarnos, como veis, al final es importante, esto es Barcelona, esto es nuestra ciudad, para mí esto es mi casa. Amo Marruecos, amo el país de mis padres, pero considero que esto también es mi hogar, y que puede ser el hogar de todo el mundo, que todo el mundo debería ser bienvenido aquí, y que al final lo que importa es saber convivir, Da igual de donde seamos, todos somos gente, y espero que te haya gustado la experiencia, y a partir de ahora, ya nos pones cara, ya sabes que estamos dispuestos a responder cualquier pregunta, Y si algún día nos es por la calle, tienes dudas, si te quieres acercar, hacemos preguntas, estamos dispuestos a respondirlas. Y estamos dispuestos a preguntar primero. Gracias por todo. Gracias. ¡Adiós! ¡Claro!